Mi longa de pelo largo Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de veinte años Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina Qué cosa seria Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra De la violencia De la miseria Te ofrezco mis margaritas Que están vacías Que están marchitas Que ya están secas Te doy todas las renuncias de cosas simples Que llevo hechas Que llevo hechas Mi longa, mi compañera Que me comprende Que me protege Que me abriga Frazada del pobre hombre Que siente frío Y no se queja Ya no se queja Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mi longa, mi compañera, que me comprende Que me protege, que me abriga Trazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja, ya no se queja Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Las hadas del pobre hombre que siente frío Y no se queja, ya no se queja No se queja, ya no se queja